Claro es tiempo de vivir sin límite. Con los planes de Claro hacemos mucho más. Y disfrutamos más porque tenemos más minutos. Más megas, más redes, más celulares en un solo plan. Ven y celebra con nosotros. Habla ilimitadamente con todos. Comparte en redes sociales. Y diviértete al máximo con más megas. Por 25 dólares mensuales. Y en Navidad, por 10 dólares más al mes, llévate un smartphone 4G increíble con 2.000 megas más. Con un plan así, ¿para qué más? Hola amigos de La Tretulia. En esta ocasión está con nosotros uno de los grandes escritores ecuatorianos de la actualidad. Se trata de Diego Cornejo, un prestigioso periodista que en esta ocasión conversará con Carlos Carlos Cabrera y conmigo sobre su obra literaria. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Bienvenido, Diego. Yo en primer lugar quisiera, para ir rompiendo el hielo, Diego, hablar sobre dos novelas iniciales de usted, pero que tuvieron su impacto, Gato por Liebre y Miércoles, Diez Ciercoles. Y en esta segunda me interesa mucho reflexionar un poco sobre el periodista que se torna a escritor de ficción. Pero sin embargo se trata de una novela un poco al estilo de la sangre fría de Capote, ¿no? Que se nutre de un hecho sórdido que ocurrió en la historia del Ecuador, que fue la desaparición de los hermanos Restrepo. Y usted lo consabra en la memoria histórica como una novela de ficción. Quisiera indagar un poco en cómo fue el proceso de esa época y cómo usted, periodista, se convierte en escritor con estas dos novelas. Muchas gracias. El consenso es que los grandes escritores son otros. Yo no estoy entre los grandes escritores del Ecuador. Este comentario sin nada más. Miércoles y estiércoles... Modestia aparte. Modestia aparte. No, no, no. Eso sí, sin... Por eso te digo, sin nada más adicional. Es un dato objetivo de la realidad, digamos. A ver... Yo me demoré 20 años de escribir esa novela. Miércoles y estiércoles. Y se publicó precisamente a los 20 años de la desaparición de los chicos Restrepo. Como periodista, en el diario Hoy y en otros espacios, seguí muy de cerca toda la lucha de la familia Restrepo en contra del Estado. Todos los detalles que se llevaron a cabo para descubrir la verdad en torno a un crimen de Estado. Fue reconocido. Cuando lo digo así, no es una adjetivación arbitraria. Eso fue establecido por la justicia. Luego de 20 años, pude publicar porque encontré la forma de hacerlo. Era una historia demasiado conocida. Tiene que resolver varios problemas. ¿Cómo una historia que es demasiado conocida, muy conocida, puede convertirse en una novela interesante? Y luego, siendo tan conocida, ¿cuál es el punto de vista que habría que asumir en esa novela? Entonces, resolví por fin, después de 20 años, de pensar en el tema. Yo decía que aquí, yo siempre dije que aquí hay una historia, aquí hay una novela. La novela es asumir el punto de vista de los asesinos. Porque en la novela se describe una paradoja brutal, que es que los asesinos son los encargados de la investigación. Eso no es nuevo. Hay una famosa película italiana en que un ciudadano libre de toda sospecha, creo que se llama así la película, que comete un asesinato, de puro gusto le asesina a su amante con una gilet le corta el pescuezo, deja todo armado en el sitio del crimen y quiere demostrar que él es inmune. En un gobierno de corte autoritario, él es el jefe de la policía y finalmente se hace la investigación, él deja todos los datos, se va riendo de todo, hasta que descubren que él es el asesino. En ese momento, para terminar esta historia, él entrega su placa, como dice en el cine, pero se reúnen los jefes de la policía y le ratifican en él. Porque era una decisión política la que había que tomar ahí. Un poco eso es el punto de vista del asesino que protege. Eso es el punto de vista y luego la estructura de... ¿Qué tipo de novelas? Por lo que te decía, ¿cómo puede ser interesante una novela sobre un hecho tan conocido? Entonces, plantea una estructura de novela negra. ¿No es importante, a diferencia de la novela policial, no es importante la investigación ni cómo Hércules Poirot te gana a ti en el razonamiento o un investigador de esta naturaleza, sino la línea de la literatura norteamericana de novela negra. Donde lo importante es el entorno moral, el entorno moral que rodea la investigación y una situación novelesca planteada o histórica planteada. Entonces, eso dio como resultado que fue una novela muy leída, una novela que en algún momento estuvo como texto escolar. Curiosamente, en los colegios secundarios manejados por el ejército, las Fuerzas Armadas, ustedes podrán sacar las conclusiones. Yo puedo sacar una, que en la novela implica una gran acusación contra la policía como institución. No quiero decir más. Bueno, recuerdo que tuviste la amabilidad de invitarme a la presentación de la novela en Flaxo, en el auditorio de Flaxo, y justamente la reflexión iba en torno a la tensión entre la ficción y un hecho real. No sé si recuerdas, ¿no? Porque, claro, es difícil no ser atrapado como novelista por los hechos, ¿no? Tú escapas de eso, especialmente a través de un personaje muy fuerte, que es la teniente Miñaca, que finalmente juega este rol absolutamente perverso, ya de ser una de las involucradas en la desaparición, pero a la vez, digamos, jugar el rol de ayudar a la familia, y durante buena parte de la novela, digamos, juega ese rol perverso, ¿no? En todo caso, digamos, esta tensión entre ficción y realidad, o sea, entre, digamos, hechos ampliamente conocidos, porque fue un hecho conocido y debatido durante muchos años, y la creación novelística, ¿sí? Tú nos dices que se resuelve, digamos, en términos de novela, digamos, de novela negra, no novela policial, me parece, yo creo que hay una diferencia muy importante, ¿no? Ya han pasado los años, ¿cuántos han pasado, digamos, de la edición de esta novela? Seguro unos 10 años, ¿no? O más. Del 78. Habían pasado muchos años. ¿Cómo ves, digamos, a la distancia, digamos, este tipo de conflicto, este tipo de tensión en tu narrativa? No lo veo como... Hay una tensión, pero no como un conflicto. Es decir, lo resuelvo... Resuelvo el conflicto desarrollando un espacio muy propio de la novelística, que es la ficción. Y entendiendo que la ficción tiene un atributo, posibilidades mayores que el periodismo para llegar a la verdad. Es el tema. Es muy interesante. Desde la ficción tú puedes revelar verdades que no puede hacerse desde el periodismo, por una serie de circunstancias, ¿no es cierto? Bueno, la subjetividad de los personajes, el conflicto de la miñaca jugando ese doble, ese juego terrible perverso, ¿no? Sin embargo, cuando le leyó la ficción de Pedro Restrepo, dijo, así fue todo. Fíjate, pero no increíble, ¿no? Entonces, pero hay cosas que no optan en los documentos judiciales, ni en ningún periódico. Eso es lo que te posibilita la novela. La novela te puede... y por eso yo opté finalmente por la novela. No por un reportaje. Te puede hacer llegar, te permite llegar a la verdad, te permite revelar verdades y además tú puedes, y es un tema ya subjetivo, donde tienes más, mayor libertad. Si tienes una libertad sin límites. Es la libertad de la ficción, ¿no? Esa es la diferencia entre Martí y Cervantes. Claro. Por eso es que los lectores del Capital, como dice Marcelo Chiriboga, ¿no es cierto? Se llevan muy bien con los gobiernos autoritarios. Pero los cervatinos no. Claro. Porque el mundo de Cervantes es el mundo de la libertad por excelencia que es la imaginación. Así es. Es el tema. Entonces, por ahí lo resuelvo yo. Entonces, es decir, buscar las posibilidades de llegar a a revelar, a revelar cosas, ¿sabes? Aunque no creo que esa sea la función social de la novela de mucho menos. Claro, si no hay nada. Me da la impresión, Diego, que la desaparición de los Restrepo fue un hecho que marcó su vida como periodista y luego como escritor, pero un hecho realmente que a usted de algún modo le significó un antes y un después. Claro, pero no solo a mí. al periodismo ecuatoriano. Te lo digo de esta forma. El caso estaba manejado en los periódicos como Crónica Roja, como lo que se llamaba Crónica Roja. Yo, en mi calidad de director de la redacción del diario resolví incorporado a las páginas políticas como un asunto político, como un asunto del sistema político y cambiaron las circunstancias. Porque el periodismo ecuatoriano, el periodismo que se hacía entonces, contribuyó enormemente a que se llegase a la verdad que se llegó. Eso sí es indudable. De modo que yo creo que a una generación de periodistas y de líderes de opinión del país nos cambió notablemente. Y de lectores, digamos, de una sociedad que, digamos, que de esos colombianos, esa idea media mafiosa que se comenzó a vender al comienzo, finalmente se cayó. Yo también tenía otra pregunta. ¿Algún momento usted pensó más allá de la necesidad de que la ficción llegue a la verdad con más facilidad que el periodismo, en que tal vez a través de la literatura se podía rendir homenaje a la lucha implacable que tuvo Luz Helena Ismendi, que tuvo Pedro Restrepo, y de algún modo consignarlo eso en la literatura? ¿O no pensó en eso? Yo no escribo para rendir homenajes. Yo creo que cuando la literatura se mete por esos caminos pierde su naturaleza autárquica, por decirlo de esa forma, o anárquica, por decirlo de la manera más correcta. En el fondo yo creo que un novelista es un anarquista por naturaleza y si usa la literatura para fines extraliterarios, pierde finalmente una dimensión de modo que creo que en la primera página se hace una referencia a la memoria de los niños desaparecidos y nada más. Independientemente de eso, como persona y como periodista, yo sigo muy cerca a la lucha de esta familia y lo de Pedro y todo lo demás es una cosa inusual. es inusual ver una capacidad de resistencia y de lucha ante todos los recursos del Estado y de instituciones como la policía en un Estado de esa naturaleza. De modo que quiero decirlo de otra manera, el problema que tiene Mierkules y Estiércoles es la realidad de los hermanos Estrepo. Claro. Pero, esa novela puede leerse como una novela, como un producto literario fuera del país, sin conocer la historia. Es decir, no necesitas conocer la historia para leer una obra literaria y así está hecha. Ok. Vámonos a un primer corte Comercio y Estiel para retomar el diálogo. Con Claro es tiempo de vivir sin límite. Con los planes de Claro hacemos mucho más y disfrutamos más porque tenemos más minutos. Más megas, más redes, más celulares en un solo plan. Ven y celebra con nosotros. Habla ilimitadamente con todos. Comparte en redes sociales y diviértete al máximo con más megas por 25 dólares mensuales y en Navidad por 10 dólares más al mes llévate un smartphone 4G increíble con 2.000 megas más. Con un plan así ¿para qué más? La posición de Moncayo sigue siendo está en una situación similar a la de Cinta Viteri. Es decir, no está generando ese efecto de dividir entre comillas al bloque de izquierda si lo incluimos Alianza País entre eso y lo único que está logrando es generar una dispersión entre el electorado de oposición. No hay posibilidades que el gobierno gane en primera vuelta pero bueno una encuesta seria como la de Cedatos lo está planteando. Cuando la gente ya no encuentra trabajo cuando hay delincuencia creo que si estas percepciones han aumentado escuchar un escándalo de corrupción de dimensiones tan importantes creo que lo más lógico es que realmente afecta la candidatura de Moreno especialmente cuando se trata del binomio. Es una continua disputa o desmerecer a todas las encuestas que si la hizo Market que si la hizo Dialoga que si la hizo ese dato que si la hizo el uno el otro y como la han manipulado pero al final del día no importa si precisamos quién exactamente es la fuente de la encuesta cuando vemos las ponderaciones Lazo es el mayor contendor del correísmo. Podemos ver un denominador como muy importante y es que los candidatos de los que hemos estado discutiendo en este bloque todos creo que se pueden considerar como candidatos democráticos a diferencia del movimiento oficialista ojalá puedan darle más importancia a esos puntos en común para digamos poder salir de un régimen un tanto autoritario como el que estamos hoy en día vamos a hacer el gobierno que va a generar empleo vamos a hacer la asamblea que va a generar control de la corrupción porque vamos a hacer la organización que les permita a los ecuatorianos recuperar la libertad porque vamos a limitar esta bronca permanente que hemos tenido en estos 10 años del presidente contra los periodistas del presidente contra los indígenas del presidente contra los ecologistas yo creo que tenemos que volver a tener un país que sea absolutamente de todos pero sobre todo salir de una crisis económica y creo que estamos en capacidad de hacerlo bien ¿y por qué entonces hay que votar por César Rodríguez? votar por César Rodríguez votar por la lista 10 en las próximas elecciones es dar una oportunidad a los que ni trabajan ni estudian de tener en el parlamento hombres comprometidos con propuestas para salir de la crisis como una ley orgánica para el emprendimiento productivo en el Ecuador votar por César Rodríguez es darse una oportunidad para defender la seguridad social de los ecuatorianos que hoy son saqueados en sus recursos y en sus ahorros se establecerá una contribución de dos puntos adicionales sobre el libro las noticias de último minuto en vivo en el instante mismo que está ocurriendo por la república punto ese chulquero te dice como como yo creo que el matrimonio es entre hombre y una mujer y tiene una función fundamental la procreación lo dijo usted en octubre si usted llega a la presidencia obstaculizará la consecución del matrimonio civil igualitario pregúntale si va a privatizar a la salud vamos a ver que dice el candidato si es cierto todo lo que nos ha contado aquí o ya 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 la república punto ese un paso adelante en información entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales además de los deportes y todo sobre nuestro programa en línea www.larepublica.es no importa donde se encuentre estamos a un solo clic de distancia síganos también en nuestras redes sociales twitter facebook e instagram lalarepublica.es la mejor opción para estar informado en línea miércoles y estiércoles una novela que en su momento miguel donoso pareja elogió y la comparó con con la obra de truman capote que todos recordamos la sangre fría carlos quisiéramos conversar un poco sobre segundas criaturas sí muy bien bueno Diego tiene como se dijo una trayectoria una trayectoria literaria muy importante una trayectoria como narrador comenzó con y que va más allá de las convenciones porque más allá de la aclaración que Diego hizo al principio de la entrevista en la tortugía no nos importan las convenciones que haya sobre quiénes son los escritores exacto exacto Diego Cornejo digamos inicia su carrera como narrador como novelista con Gato por Liebre sello Alfaguara una novela que es sumamente interesante que yo creo que tiene todavía mucha actualidad y habría que retomarla como lectura luego pasa a la novela Miércoles y Estiércoles y luego Diego Cornejo incursiona en un tema enormemente sensible para la literatura ecuatoriana como segundas criaturas y es de este personaje creado por es la vida es de este personaje creado por Fuentes y Donoso Donoso y Fuentes ya que obsequian al país como dice Donoso le hicimos un regalo al Ecuador poniéndole como digamos como uno de los escritores del boom a un personaje llamado Marcelo Chiriboga y que arruinó creo que el hígado de algunos escritores incluso Jorge Enrique Adume en un artículo un artículo de Diners digamos se queja amargamente de esta broma de esta broma Diego toma digamos toma la historia desde otra perspectiva totalmente distinta ¿ya? y lo que hace es en realidad comenzar a hacer una broma a los bromistas ¿sí? o sea llevar la broma de Marcelo Chiriboga convertirlo en un personaje muy rico muy interesante ¿ya? y convertir a Donoso y a Fuentes en digamos en sujetos en objetos de una broma en realidad ¿no? de la broma de Diego Cornejo y lleva la broma al punto en el cual yo creo que zanja definitivamente este debate la segunda arquitectura tiene en realidad dos ediciones una edición nacional en ediciones y la edición en española en 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 fundamentalista ¿no? y que en España tuvo muy buena crítica muy buena crítica y en Ecuador como casi siempre ocurre ninguna ¿sí? Diego cuéntanos un poco la historia de esta de esta novela veo que tienes ahí un digamos un mapa una guía cuéntanos un poco como como finalmente vas dando forma a esta a esta novela que por supuesto es una novela que a mí me encantó me encantó con la historia de este personaje yo como tú dices llevo al extremo la broma de Fuentes y José Donoso pero no solo la de ellos esta novela tiene varios varias varias pieles que tienes que ir liberando ¿no? famoso la famosa imagen de la cebolla una de ellas tiene que ver con la literatura ecuatoriana con la literatura ecuatoriana de la segunda mitad del siglo XX no se olviden que yo fui editor de libros así es el fundador de Electoral del Conejo ¿no? por supuesto mientras la Casa de la Cultura se preocupaba de construir el edificio nosotros hacíamos libros desde Electoral del Conejo y conocí a todos los escritores un gran asesor editorial nuestro fue Miguel Lózco de Pareja precisamente de modo que esto tiene varios niveles hay varias formas de leer esta novela es una novela que disfruté mucho al escribir pero uno de esos niveles es una crítica a lo que ha sido la literatura ecuatoriana en la segunda mitad del siglo XX y a esta opción que Leonardo Valencia llama el síndrome de Falcón de Falcón de Aláquez es la imagen que se usa porque este señor Falcón nacido en el pueblo de Aláquez en Cotopaxi llevaba sobre sus hombros a Joaquín Gallegos a Joaquín Gallegos el famoso Joaquín si no te subías a lo que llamaban realismo social o lo que se pueda denominar entonces estuviste marginado de la literatura ecuatoriana no sé si eso ocurre todavía yo creo que digamos conversando tanto con Corral como con Leonardo Valencia creo que es digamos este rato hay un momento distinto de la literatura pero volvamos a tu a tu a tu que es lo que nos interesa lo que te quiero decir es que si es que hay un objetivo a donde golpear o señalar no es tanto Fuentes y Donoso sino toda esta élite literaria ecuatoriana que tenía que ser de izquierda ¿no es cierto? donde hay literatos que después de beber en la noche pueden ir a buscarse un indio para patear en la calle es decir hay racismo todo eso hay una hay una crítica de todo eso y pintores y pintores sí hay historias creo que que corresponden a la realidad también en el Ecuador sobre eso de modo que ese es el concepto pero era la idea como 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 responder desde la literatura a Fuentes y Donoso lo que otros muchos escritores famosos posiblemente como como los que se han mencionado aquí respondían desde la indignación o desde los artículos literarios entonces dije el primer problema que yo vi es que el Chiriboga de Fuentes y Donoso decía que es nacido en el Ecuador pero no no tenía ninguna corporeidad literaria ecuatoriana y eso es lo que lo que me encargué de hacer dije voy a hacer esto con rigurosidad intertextual este personaje y todo lo que lo que lo que está escrito en las segundas criaturas se ajusta como un piñón a todo lo de Fuentes y Chiriboga respecto de de Marcelo de Fuentes y Donoso respecto de Marcelo Chiriboga salvo una cosa Fuentes y Chiriboga dicen que nació en Cuenca entonces yo corrijo porque un Chiriboga no puede haber nacido en Cuenca esa es la única diferencia de modo que este es el mismo Chiriboga de Fuentes y Donoso de Fuentes y Donoso y la historia tiene una serie de elementos que van describiendo también al ecuatoriano al ecuatoriano que yo he conocido ¿no? el ecuatoriano que sufre de saudiología fantástica es una palabra que se usa ahí muchos le dicen mitómano pero es el ecuatoriano que te dice hermanito mañana nos encontramos a las 11 de la mañana o préstame 20 dólares y mañana te pago o te inventa te inventa ilusiones y te vende un departamento un edificio que no está construido eso es la psicología fantástica Chiriboga sufre de eso es un mentiroso al que algunos lectores le creen pero digamos pero te digo el personaje que tú logras es un personaje de un realismo en el sentido de su digamos de su capacidad de imaginarse incluso sus aventuras de compartirlas sus aventuras amorosas pero es un personaje que tiene una te digo una consistencia equiparable o sea si uno haría una película en base a este libro ¿sabes por qué Carlos? porque hay novela puede haber novela sin historia pero no puede haber novela sin personaje si tú dices gato poliebre se puede decir que es una una novela desestructurada que no tiene historia pero tienes un personaje sí Eva claro igual es decir los escritores tenemos que trabajar los personajes eso es lo más importante en las novelas que tengan esta dimensión esta peculiaridad esta 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 cosa real y para eso hay 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 una serie de trucos incluso literarios cuando abren una puerta en donde en la rubrea donde vivía Chiriboga está muerta Caterín Picano yo puse un detalle ahí que era importante tenía un pan en la mano eso es lo que te da esta cosa que tú dices es un personaje tan real lo que podía tener pero es decir estaba muerta lívida viendo la televisión que funcionaba estaba pero tenía un pan en la mano esos son los detalles que le dan veros y corporeidad literaria Diego veo que tienes un un cuaderno para acuarela sí cuéntanos qué es eso que has dibujado tan meticulosamente siempre que preguntan hay dos formas de escribir de escribir novela se puede escribir con mapa o se puede escribir con brújula ¿no es cierto? es como realizar un viaje igual puedes realizar un viaje con brújula o con mapa cuando escribí las segundas criaturas tenía una brújula tenía el objetivo que les he dicho es decir la simuda apunta a ese a ese norte o a ese sur o lo que quieras llamarle como punto geográfico ¿no es cierto? y fui construyendo en CIE la escritura de la novela en octubre de 2007 con un Marcelo Chiriboga que tiene 62 años y está mirando todo lo que está aquí en el primer capítulo entonces fui armando la historia mientras mientras caminaba iba descubriendo el camino esto es lo que se hace cuando escribes cuando escribes con brújula entonces aquí está como se fue avanzando se fue avanzando en la historia que estábamos que estaba yo haciendo entonces están los detalles la relación entre los personajes ¿es la primera vez que usas eso en tus novelas o siempre? es la única vez es la única vez que has usado este porque Inés Aranda opté por otra alternativa que es menos angustiosa que es el mapa el mapa te da más seguridad la brújula finalmente no sabes si brújula que no es GPS por si acaso no es GPS es brújula porque el GPS te da es una aguja que te indica un polo magnético literario digamos pero nada más pero si resulta fascinante ver digamos la materia prima del proceso creativo lo que estás viendo no es la materia prima sino el proceso artesanal la parte que no ves de una novela que es como se van dando las puntadas en la construcción de una historia eso es lo que usted mencionó ya a Inés Aranda entonces vámonos un corte comercial para volver a hablar de Inés Aranda con claro es tiempo de vivir sin límite con los planes de claro hacemos mucho más y disfrutamos más porque tenemos más minutos más megas más redes más celulares en un solo plan ven y celebra con nosotros habla ilimitadamente con todos comparte en redes sociales y diviértete al máximo con más megas por 25 dólares mensuales y en navidad por 10 dólares más al mes llévate un smartphone 4G increíble con 2000 megas más con un plan así para qué más la posición de Moncayo sigue siendo está en una situación similar a la de Cinta Viteri es decir no está generando ese efecto de dividir entre comillas al bloque de izquierda si lo incluimos Alianza País entre eso y lo único que está logrando es generar una dispersión entre el electorado de oposición no hay posibilidades que el gobierno gane en primera vuelta pero bueno una encuesta seria como la de Cedatos lo está planteando cuando la gente ya no encuentra trabajo cuando hay delincuencia creo que si estas percepciones han aumentado escuchar un escándalo de corrupción de dimensiones tan importantes creo que lo más lógico es que realmente afecta la candidatura de Moreno especialmente cuando se trata del binomio es una continua disputa o desmerecer a todas las encuestas que si la hizo Márquez que si la hizo Dialoga que si la hizo ese dato que si la hizo el uno el otro y como la han manipulado pero al final del día no importa si precisamos quien exactamente es la fuente de la encuesta cuando vemos las ponderaciones Lazo es el mayor contendor del correísmo podemos ver un denominador como muy importante y es que los candidatos de los que hemos estado discutiendo en este bloque todos creo que se pueden considerar como candidatos democráticos a diferencia del movimiento oficialista ojalá puedan darle más importancia a esos puntos en común para digamos poder salir de un régimen un tanto autoritario como el que estamos hoy en día vamos a hacer el gobierno que va a generar empleo vamos a hacer la asamblea que va a generar control de la corrupción porque vamos a hacer la organización que les permita a los ecuatorianos recuperar la libertad porque vamos a limitar esta bronca permanente que hemos tenido en estos 10 años del presidente contra los periodistas del presidente contra los indígenas del presidente contra los ecologistas yo creo que tenemos que volver a tener un país que sea absolutamente de todos pero sobre todo salir de una crisis económica y creo que estamos en capacidad de hacerlo bien ¿y por qué entonces hay que votar por César Rodríguez? votar por César Rodríguez votar por la lista 10 en las próximas elecciones es dar una oportunidad a los que ni trabajan ni estudian de tener en el parlamento hombres comprometidos con propuestas para salir de la crisis como una ley orgánica para el emprendimiento productivo en el Ecuador votar por César Rodríguez es darse una oportunidad para defender la seguridad social de los ecuatorianos que hoy son saqueados en sus recursos y en sus ahorros se establecerá una contribución de dos puntos adicionales sobre el hit las noticias de último minuto en vivo en el instante mismo que está ocurriendo por la república punto ese el matrimonio yo creo que el matrimonio es entre hombre y una mujer y tiene una función fundamental la procreación lo dijo usted en octubre si usted llega a la presidencia obstaculizará la consecución del matrimonio civil igualitario pregúntale si va a privatizar a la salud vamos a ver qué dice el candidato si es cierto todo lo que nos ha contado aquí o ya 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 la república punto ese un paso adelante en información entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea www.larepublica.es no importa dónde se encuentre estamos a un solo clic de distancia síganos también en nuestras redes sociales twitter facebook e instagram larepublica.es la mejor opción para estar informado en línea para concluir esta brevísima revolución en realidad deberíamos haber hecho un programa entero sobre las segundas criaturas por su importancia creo que en la literatura ecuatoriana por el personaje y por la calidad de la novela como te decía al comienzo en realidad fue una novela muy bien recibida en España en el sello funambulista en el un silencio sepulcral en el en la crítica ecuatoriana yo hice una una breve mención un poco tardí reconocía mi la tardía lectura que hice esta novela pero hay un defensor y digamos un defensor muy poderoso en la novela que es Wilfrido Corral en la quiero digamos señalar a los quienes nos escuchan quienes nos ven que cuando Wilfrido Corral es aceptado como miembro de número de la academia ecuatoriana en la lengua pronuncia el discurso de orden y dedica una buena parte del discurso a las segundas criaturas y lo además una perspectiva de lectura muy novedosa porque le pone digamos en el plano de una de una novela que está debatiendo con las grandes tendencias de la novela hispanoamericana porque ese es el tema en su en su en su construcción es un diálogo tú has señalado un diálogo con el literatólogo es un diálogo con este fenómeno que fue del boom pero que de acuerdo a la perspectiva de Wilfrido Corral es una novela post boom y que y que lo ubica en una novela incluso fuera de la territorialidad literaria nacional así es que yo si quiero señalar ese hecho y sobre todo viniendo de alguien como que es una autoridad de la crítica hispanoamericana y que lo tuvimos aquí felizmente hablando y también ahí en esa oportunidad habló así es que bueno yo si recomendaría enormemente volver a esa novela no volver abrir las páginas novelas aunque sea tardíamente aunque sea tardíamente te digo tenemos el caso el caso de Humberto Salvador claro esta es una novela escrita en 19... no la en la ciudad has perdido una novela 1930 olvidada hasta que en mil hasta que en el 2009 ya nuevamente Wilfrío Corral y una crítica española María del Carmen Fernández ya recupera una novela y nuevamente Wilfrío Corral lo pone como una novela que podía lograr con toda la tradición literaria que ha acertado su comentario Carlos y yo creo que con ese comentario estamos listos para hablar de Inés Aranda la última novela de Diego o sea la más reciente más bien dicho que de algún modo enmarca una situación de personajes en en tensión con el poder en una sociedad donde hay un un déspota populista que ha impuesto su mando y sus mentiras y como el periodismo tiene que manejarse ante esa situación Inés Aranda de hecho es una periodista y antes de hablar de la novela Diego yo quería hacerle una pregunta porque lo conversamos hace un rato y usted es admirador de Milán Kundera y yo recuerdo lo que más me fascina de Kundera fundamentalmente es esa facilidad que él tiene de tomar digamos esa realidad desoladora del comunismo en Checoslovaquia y ponerlo como telón de fondo en sus novelas e incluso hacernos reflexionar sobre las libertades y el poder y la opresión dentro de su obra sin perder de vista lo esencial del arte que es la el drama humano de cada personaje entonces quería preguntarle cómo influyó Milán Kundera en la elaboración de Inés Aranda te voy a responder lo tuyo al comentario de Carlos voy a decir un tópico nuestro territorio es la lengua yo no escribo en ecuatoriano para ecuatoriano si quieres si quieres que lo diga de modo presumido yo cuando escribo estoy pensando en las grandes ligas eso es una es una presunción absurda pero eso es lo que me hace escribir como escribo respecto de lo otro te digo que mucho lo de esta influencia de Kundera yo me adhiero al kunderianismo si se dice esa palabra los textos sobre las reflexiones sobre la novela de Kundera son muy buenos la historia de la novela ¿no? hay varias hay varios temas sobre digamos la teoría de la novela aquí yo opté por una por un recurso que la he utilizado varias veces Inés Aranda es una novela que está escrita con mapa ese mapa se sustenta en una estructura musical de Rondó donde el Rondó es una composición musical donde tienes un elemento A un elemento B y un elemento C el Rondó suena así A, B, A, C A, B, A, C A, B, A, C A, B, A, C de manera que el contenido A es el fundamental un Rondó y se suman es el 50% y se suman el B y el C el conjunto de este mecanismo que funciona te produce una respuesta estética ¿no es cierto? es lo que finalmente se busca en este caso cuando estaba haciendo el mapa el elemento A está construido como una novela negra es la historia de una periodista que encuentra un ahorcado en el parque Parque de la República creo que se llama y a partir de eso hace una investigación periodística un ahorcado que si mal no recuerdo tiene algo complicado que es ¿está sin zapatos? Sí que está descalzo está descalzo entonces este este es el primer elemento que tiene esta novela en la estructura de Rondó es una novela negra que tiene que ver con la investigación periodística de un caso que le lleva a la periodista a confrontar con el poder político a lo que tú has mencionado el segundo elemento es lo que se llama que está escrito en una tesitura es la palabra siempre decía Miguel Donoso siempre lo recuerdo a él en tesitura de Chiclitz lo que llaman los europeos Chiclitz es literatura de mujeres ¿qué literatura de mujeres? esta literatura la que yo denomino y denomina mucha gente el post feminismo está más allá del feminismo que era literatura contra los hombres sino literatura para afirmar la condición la condición de mujer ¿no? está escrita en ese tono hay sectores feministas que dicen que es imposible que un hombre de bigote pueda escribir literatura post feminista el C el elemento tercero de este A-B-A-C-A-B-A-C está escrito como una como un ensayo literario que tiene que ver con las libertades fundamentales y con los temas de la libertad de expresión y de prensa eso es lo que hace la novela entonces cuando tú lees vas viendo estos elementos a veces entras al elemento y no sabes por qué estás como así yo estoy escribiendo de un cuadro de Velázquez que está en el Prado el cuadro de Velázquez te lleva a entender lo que es servir al poder como comunicador bueno el cuadro la rendición esa es parte del ensayo de modo que es eso lo que pido eso entiendo produce una descarga estética en el lector al final entiendes algo no entiendes algo yo no sé cómo leen los lectores lo voy a decir de esta forma un día fui a un colegio de estudiantes que me invitaron a conversar sobre sobre la novela que hemos dicho miércoles y estiércoles la principal cuestión que plantearon los chicos era que era una novela obscena obscena ¿por qué? porque hay un episodio de sexo anal entre un policía y la teniente que se mencionaba aquí y les decía usted está equivocado es obscena sí pero lo obsceno es la muerte de dos hermanos de hermanos así es como se lee la estética es la recepción creo los expertos es otra cosa pero es un poco eso lo que les cuento cómo trabajé esta historia en torno a en torno además a cosas que yo conozco mucho que es el periodismo el periodismo sí el tema es que la lectura de Inés Aranda esa sí lo leí antes que la segunda escritura para que vea creo que fue un error debía haber leído a la inversa porque encuentro que incluso en las críticas y en las solapas y en las contrasportadas señala mucho el carácter político de la novela se la ubica en la tradición de las de las novelas de las grandes novelas latinoamericanas sobre los dictadores yo el supremo básicamente creo que es la entonces digamos para mí la lectura es una novela claro que me lleva básicamente a un tema político está bien lo del periodismo pero es un periodismo ligado que comienza a encontrar sus grandes retos de enfrentar a un poder que no quiere que se conozca la verdad porque digamos la historia es una historia bastante sórdida totalmente sórdida la obscena en el sentido del uso que del poder y que increíblemente se enriquece de hechos reales sí sí entonces me da la impresión de que para un lector es una novela esencialmente sobre el poder sobre el poder y la libertad para digamos narrar hechos vinculados al poder porque finalmente es eso o sea Inés Aranda se encuentra con una digamos con un hecho que digamos en el cual está involucrada la más alta la más alta autoridad y su círculo ahora le tiene círculo rosa porque en realidad es el círculo de poder entonces la ascensión que tengo es una novela esencialmente política política no sé es política en el sentido de que es una novela sobre el periodismo y el poder exactamente eso es político definitivamente eso es político pero no es una novela en clave muchos de lo que acabas tú de decir que he hecho reales no sé no es una novela en clave Taguagoto no es una ciudad es una circunstancia siempre digo yo es un momento histórico de modo que así hay que entenderlo como un momento entonces tú puedes hacer referencias espaciales no sé pero es un momento fundamentalmente ¿no es cierto? así es y Pecueca es la capital de esas circunstancias así es así es como yo lo entiendo y ahí se desenvuelve la historia es exactamente eso Pecueca es una palabra que implica mal olor sí Pecueca y también es una palabra referente a temas agradables Taguagoto pero en otro idioma que no te voy a decir cuál es puedes investigar claro pero lo que te quiero decir que no está hecho en clave pero es una pero a muchos lectores les puede hacer les puede revelar ciertas verdades que es lo que hablábamos al comienzo es una forma de acercarse a otras verdades a las verdades del poder a las verdades de la política de las verdades del periodismo y de las circunstancias de una mujer que hace periodismo un poco es eso creo que se nos acabó el tiempo ha sido un diálogo muy rico no sé si usted tiene algo que decir también digamos recomendar es una novela que como digamos como sucede con mucha obra literal en el país cae en el vacío que es la peor o sea es una piedra que cae que agita unas olitas en la y luego desaparecen entonces más bien recomendar yo creo que es muy importante el hecho de acercarnos a nuestros escritores y no me refiero a la edición nacional sino a digamos a nuestros en el sentido de profesionales de la narrativa que estamos en ese ejercicio así es definitivamente hay que recomendar Inés Aranda agradecer a Diego Cornejo por su presencia aquí en la tertulia muchas gracias Carlos por este diálogo y nos despedimos hasta la próxima la posición de Moncayo sigue siendo está en una situación similar a la de Cinta Viteri es decir no está generando ese efecto de dividir entre comillas al bloque de izquierda si lo incluimos Alianza País entre eso y lo único que está logrando es generar una dispersión entre el electorado de oposición no hay posibilidades que el gobierno gane en primera vuelta pero bueno una encuesta seria como la de C. Datos lo está planteando cuando la gente ya no encuentra trabajo cuando hay delincuencia creo que si estas percepciones han aumentado escuchar un escándalo de corrupción de dimensiones tan importantes creo que lo más lógico es que realmente afecta la candidatura de Moreno especialmente cuando se trata del binomio es una continua disputa o desmerecer a todas las encuestas que si la hizo Market que si la hizo Dialoga que si la hizo ese dato que si la hizo el uno el otro y como la han manipulado pero al final del día no importa si precisamos quien exactamente es la fuente de la encuesta cuando vemos las ponderaciones Lazo es el mayor contendor del correísmo podemos ver un denominador como muy importante y es que los candidatos de los que hemos estado discutiendo en este bloque todos creo que se pueden considerar como candidatos democráticos a diferencia del movimiento oficialista ojalá puedan darle más importancia a esos puntos en común para digamos poder salir de un régimen un tanto autoritario como el que estamos hoy en día vamos a hacer el gobierno que va a generar empleo vamos a hacer la asamblea que va a generar control de la corrupción porque vamos a hacer la organización que les permita a los ecuatorianos recuperar la libertad porque vamos a limitar esta bronca permanente que hemos tenido en estos 10 años del presidente contra los periodistas del presidente contra los indígenas del presidente contra los ecologistas yo creo que tenemos que volver a tener un país que sea absolutamente de todos pero sobre todo salir de una crisis económica y creo que estamos en capacidad de hacerlo bien ¿y por qué entonces hay que votar por César Rodríguez? votar por César Rodríguez votar por la lista 10 en las próximas elecciones es dar una oportunidad a los que ni trabajan ni estudian de tener en el parlamento hombres comprometidos con propuestas para salir de la crisis como una ley orgánica para el emprendimiento productivo en el Ecuador votar por César Rodríguez es darse una oportunidad para defender la seguridad social de los ecuatorianos que hoy son saqueados en sus recursos y en sus ahorros con claro es tiempo de vivir sin límite con los planes de claro hacemos mucho más y disfrutamos más porque tenemos más minuto más megas más redes más celulares en un solo plan ven y celebra con nosotros habla ilimitadamente con todos comparte en redes sociales y diviértete al máximo con más megas por 25 dólares mensuales y en navidad por 10 dólares más al mes llévate un smartphone 4G increíble con 2000 megas más con un plan así para que más ¡Gracias!